Ayer a las 10 de la mañana, se le fue a hacer el hisopado porque se infectó una secretaria ahí de la parte gremial y bueno, de hecho después ya, cuando hicimos el hisopado ya estábamos, ya contagiados unos cuantos de la comisión. ¿De la UOCRA? De la UOCRA, sí. El más jodido gremial que está en el Evita. Está internado. En terapia, aparte tiene problemas de salud de todo tipo. Se contagió también. Se sabe cómo... La seccional está cerrada en este momento porque estamos siete que estamos contagiados. Siete se contagian, wow. Quedó uno que nos ha contagiado hoy y un administrativo que ahora va a hacerse el hisopado. Claro. Dice que es la gripe, le dije andá y acepte el testeo y salí de la duda, no es que se vuelve sin gripe y está contagiado. Claro, mucha gente cree que no, es una gripe fuerte, no. No, no. Esto no es joda. ¿Usted tuvo síntomas? No, venía con una gripe acuesta. Ajá. Y venía, o sea que estaba medicado, medicándome con antibióticos. Ajá. Unos cuantos de médicos me aceptó el médico. El médico. Mi médico. Sí. Y después fui a hacer el testeo porque quería salir. Yo había hecho el viernes pasado a la mañana y todavía tenía negativo. O sea que ya para el miércoles dejé pasar unos días para salir de la duda y de ahí sí me dio positivo. Mire. Y en este momento, ¿dónde está transitando la enfermedad? En mi casa. En su casa. Ajá. En su casa, se cerrado, mi dormitorio, por eso que... ¿Y cómo es el manejo con su familia ahí? Porque tiene que salir al baño o tiene que ir a comer. ¿Cómo lo maneja eso? No, no, no. Está mi esposa que está arriba, no es una pieza. Ajá. Yo estoy abajo y después de mis hijos, cada uno tiene su casa allá que están todos. Ajá. ¿Y no le ofrecieron ir a un centro de aislamiento de esto que tiene la provincia? Sí, eso también. Me llamaron anoche del ministerio y yo le dije que iba a quedar aquí en el domicilio nomás en la cuarentena, tomando los medicamentos que ya me recetó el médico y... Ajá. Y de por ahí siento síntomas más complicados, bueno, entonces ahí ya me recetó la patente. Claro. Pero mire que alguno que no quiere ir a los centros de aislamiento va al juez y la policía a sacarlo por la fuerza de su casa, ¿eh? No, es verdad. Que yo sepa, me entendés, uno opta dónde quedarse. Yo opté quedarme acá en mi casa. Bien. ¿Y los demás integrantes de su comisión directiva? Y cada uno está en su hogar, o sea, que el que está en terapia internado directamente es el mireno. Y mi adjunto está en su casa también contagiado, o sea, que prácticamente todo. Bueno, entonces ya le llamé a Buenos Aires y por protocolo 14 días cerramos todas las sesiones. Aparte no hay quien vaya a tener un poco. Claro, sí, 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 sí. ¿Y cómo está en su sector, en la obra, en la albañilería, en la obra pública, el tema del coronavirus? ¿Han registrado...? Hola, hola. Es el virus, que ya está diseminado y es contagioso al mango, o sea, que nadie está exento ni salvado allá, ningún sector en este caso. No, no, no. Y están... También tenemos compañeros contagiados que están contagiados, salieron de vuelta, el aislamiento en su casa, el mundo está en su casa. y ya se recuperaron todo y están volviendo a trabajar bien, y está afectando el nivel de actividad en algunas obras sobre todo las obras públicas, esto del coronavirus en algunos lugares sí, están acá por la misma empresa, cierra, para hasta que mandase todo el hisopado a todo su personal para ver en qué estado se encuentra y si hay más contagios entonces directamente cierran la obra, paralizan hasta los 14 días que se recupere todo el personal pues en este no hay solamente el personal obrero sino también estando administrativo ingeniero, capatado, o sea que se van contagiando bien mezcladito todo bien mezcladito lamentablemente, Alicia ¿le querés hacer una pregunta ahí a Hilario Martínez? Sí, aprovechar que está en línea con nosotros, bueno, que pueda recuperarse pronto de este coronavirus hay que cuidarse un montón ahora que usted está padeciendo la enfermedad, nada más con respecto a esta ayuda económica que el gobierno provincial va a otorgar a algunas cooperativas, si usted tiene alguna novedad con respecto a eso Sí, o sea que ahí es la empresa las pymes y cooperativas que van a tener una ayuda para poder solventar a sus trabajadores cosa que no quiera sin trabajo la gente y tenga de qué vivir ¿Son las que no trabajan estos 14 días? Ah, sí No, no, se van llevando a todas las empresas cosas que no cierran Ah O sea que son las pymes, no las empresas grandes son las pymes Claro, claro Sobre todo estas que firmaron los contratos con el IPB para hacer vivienda, no sé si También, pues, no sé si entaron ellos pero más es para la actividad qué sé yo, que a lo mejor hay algún ¿Esos que hacían módulos pueden ser? ¿Cómo? Esos que hacían módulos Y también están, esos son cooperativas Ah Está bien, está bien Esos son cooperativas Bueno, Hilario Pero para las donde tengo entendido para las pequeñas y medianas empresas se ha quedado solamente de cualquier sector porque si hayan inscrito, hayan hecho los trámites van a ser beneficiados con esa ayuda Bien ¿Qué edad tiene usted, Martínez? Yo? Sí 62 años 62 años ¿Y tiene diabetes, hipertenso, algo por el estilo o no? Las dos cosas ¿Somos del mismo club? ¿Eh? Estamos ahí, somos muy dulces Sí No, hay algunos que están más dulces que otros Ya sí No, no, no No me lleve a ese terreno que no quiero entrar Gracias, Hilario Espero que se mejore Tanto usted como los demás integrantes de la Comisión de la UOCRA Y cuidate de control de tu equipo Ahí también Gracias por ver el video Gracias.